Por eso se van Oiga, no se vaya porque se va Oiga, porque se va Nadie lo puede obligar a usted a irse Venga, nadie lo puede obligar a usted a irse Está prohibido eso Eso está prohibido, parceiro Venga, mire Lean, lean, lean Lean y quédese con eso Está prohibido No sé qué hay También se puede bajar si quiere Se puede bajar si quiere No es delito Bajarse no es delito El delito es que se lo lleven Si usted se quiere quedar ahí